Pedro César Carrizales llegó a romper los estigmas y el sistema de su natal pueblo de San Luis Potosí, México. Este hombre, desde el 2003, ha estado trabajando para sacar adelante a su comunidad de la violencia, las pandillas y las drogas, y aunque no lo crean, fue integrante de pandillas y actualmente es diputado del Congreso Mexicano por el partido Movimiento Regeneración. Carrizales ha llegado al país para traer los proyectos que ha implementado en México, con los que ha logrado sacar a miles de jóvenes de las pandillas, y pretende hacer que este proyecto se unan todos los países de la región centroamericana. A la par que también pretendemos hacer un convenio bilateral en el cual todos los países involucrados en este proyecto podamos hacer como un intercambio comercial con los jóvenes de situación de calle para que lo que se realice aquí, los proyectos como acá con el compañero que tiene ya trabajo aquí en El Salvador, se compre en México y viceversa, ¿no? Empezar a reactivar la economía en los jóvenes y buscar las otras oportunidades como intercambios también culturales en los cuales, por el deporte, por otras cuestiones, nosotros les abramos las puertas en México y en México para acá, ¿no? Sacarlos de su realidad porque muchas veces el entorno nos envuelve, ¿no? Crecemos, los hijos o nosotros mismos creemos en un entorno violento y si eso se replica, ¿no? Todos los que pretendemos enseñar su otra realidad para así, este, ahora sí que coagular con nuestro gobierno, o sea que, pues a la cultura de paz, ¿no? Que es lo que, en sí es lo que pretende este proyecto. Carrizales asegura que los proyectos que han implementado en México han dado resultados positivos y lo que se pretende es que los jóvenes se sientan parte de ellos para reinsertarse a la sociedad. Los jóvenes estamos en el plan de ir ahora y disfrute, o sea, disfrute ahora y pague después, como decimos en los barros. Muchas veces no se nos hace caso, o a los gobiernos se les hace caso porque ya están a la defensiva, ¿me entiendes? Como dijo acá, yo, por ejemplo, les ponen la cancha de fútbol y quieren jugar a básquet, ¿no? Nunca se les preguntan. Cuando se toman cuenta a los jóvenes, cuando se empiezan a hacer talleres de saberes, cuando se les empieza a preguntar, entonces tú ya das ese extra, ¿no? ¿Por qué te digo que va a funcionar? Porque hay algo en común en todo el mundo. Dinero llama dinero, ¿no? En toda clase social. Esos proyectos te dan eso. Todos los días tú traes dinero, ganas, no sé, pues te digo, allá salís mil pesos diarios, te cambia tu chip porque ya llegas a tu casa, le das a tu mamá, a tu mujer y sabes que al otro día vas a ganar igual. Pero este proyecto está siendo acompañado por varias organizaciones de la sociedad civil. Una de estas es el Proyecto Lázaro, que se ejecuta en la Comunidad Las Palmas de San Salvador. Y piden al gobierno que se unan en este esfuerzo para combatir por completo el problema de la delincuencia. Pues ahora quiero ser la voz, como ha sido mi hermano en México, de los jóvenes de banda, de los chicos en la ciudad de San Luis Potosí. Yo lo quiero ser de los jóvenes, de los jóvenes acá en El Salvador, de los que estamos uniendo en esta red, gracias al apoyo del gobierno mexicano a través del diputado. Y vamos a hacer ese recorrido para decirle al país y decirle al presidente que también se una a ese grito de todas las juventudes salvadoreñas en un grito de paz, un grito de existencia, en el que escuche de cerca, ¿qué queremos? O sea, está cercano a las comunidades, pero queremos que realmente se acerque a todo, no se acerque solo a un grupo exclusivo o una argolla política. Además, se implementará la aplicación Guardian B, en las comunidades que estén organizadas y trabajando por alcanzar la cultura de paz. Esta servirá para denunciar la violencia familiar, acoso sexual, entre otras. Lo que hace esta aplicación es que genera una alerta, por ejemplo, en caso de algún evento delictivo. Y aparte, obviamente, de que sabemos que en El Salvador existen algunas aplicaciones que hacen eso, como botones de pánico, si lo quieren ver. Nada más que esta otra, lo que hace es que involucra inmediatamente a los mismos vecinos de estas colonias. Esto es que si yo genero aquí una alerta y si ustedes tienen instalada la aplicación, todos ustedes ven mi alerta y ven lo que me está sucediendo en el instante. Obviamente, la aplicación es gratuita, no tiene ningún costo para la gente y la pueden descargar en cualquier celular. Entonces, esto viene después de la intervención que se hace con estos programas para poder mantener y lo que permite es generar colonias seguras, corredores seguros, plazas seguras. El diputado Carrizales estará recorriendo en su bicicleta desde México hasta Panamá el próximo lunes y espera tener el apoyo de los gobernantes para llevar a cabo los proyectos y sacar a los jóvenes de la violencia que afecta a la mayoría de los países centroamericanos. Para el próximo 27 de agosto, el diputado Carrizales presentará un estudio territorial que ha hecho en suelo salvadoreño, donde destacará las causas y motivos por los cuales los jóvenes se han metido a los grupos delincuenciales. Posteriormente a eso, dará a conocer los proyectos que se implementarán en el país para que ellos salgan de esta situación. Edgardo Portillo, TCS Noticias.